bienvenidos a un nuevo vídeo raza aquí está la clave raza yo usaba talentos defensivos y armadura defensiva anteriormente pero recuerden que hace dos meses empecé a usar talentos de ataque y armadura de ataque para defender y me arrepiento carnal es por qué va a ver usted este vídeo y no sé si decida usar los talentos defensivos con todo defensa full porque acuérdense que estuve haciendo pruebas con talentos de ataque normal y no estaba funcionando carnal ni con los monstruos y el 335 full t4 y 335 mil con fuertes que tenían míticos entonces me acabo de dar cuenta aquí carnal que todos esos que me dijeron que usará talentos de ataque para defender estaban equivocados carnal recuerden que yo cuando hacía vídeo usaba siempre defensa dejé de usarla por los comentarios negativos por todo eso que me hicieron aquí está la armadura defensiva aquí está salud de escuadrón defensa de escuadrón entonces salud de escuadrón defensa escuadrón al 1 como lo usaba antes volvieron mi origen carnal es volví a mi pasado que yo empecé a hacer vídeos 267 de frente de ejército 162 de ps esta cuenta la quemada muy fácil entre 35 con monstruo carnal aquí está 1.7 entonces vamos a volver al origen vamos a volver a recomendar comenzar todo esto carnal ya modifique todavía en mi cuenta después de vídeo yo modifique todo carnal modifique otra vez como yo defendía con mi armadura defensiva puse en los talentos otra vez menor a mis talentos defensivos porque yo me pienso hacer vídeos con pura defensa como lo hacía antes entonces qué pasó aquí yo estaba hablando con 24 h de qué qué está pasando con el juego los monstruos van a dejar de jugar muchos voy a volver a mi origen yo a ver sin chingado contra la puta fórmula para estampar t4 más fácil y con monstruos y carnales la hemos encontrado todo estaba atrás todo está en el pasado como estampamos t4 muy fácil recuerden que yo cuando usaba talentos defensivos lo que tiene los talentos ofensivos que te que te hieren menos tropas pero hay una cosa que al rival le quieres menos tropas tú y cuando es talentos de ataque a ti te quieren más tropas pero el rival te puede herir más tropas esa es la gran diferencia ya está comprobado ya lo había hecho en vídeos anteriores pero habíamos dejado los talentos defensivos por talentos de ataque entonces este vídeo se dedica nada más a la defensa defensa de ejército full con la armadura que tenía antes ahí la tenía abandonadas armadura que tengo y pues como les digo tenía que hacer esta prueba carnales entonces cuando hice esta prueba se van a dar cuenta que me va a atacar un rival nada más que quería contar de toda esta historia de que usaba los talentos defensivos dejó de usarlos por los haters y todo eso la gente que me decía y realmente tan equivocado raza porque mira nada más usted va a ver un ataque que me va a hacer acuérdense que el gelas me quemó fácilmente 335 y todo 335 casi full le pongo los talentos de cuña acuérdense que aunque me pusiera los la falange contraria carna me quemaba me quemaban güey y me bajaban hasta 10 millones de poder carna mira la diferencia carna me dio 121k güey todos estaban en mi pasado carna todo estaba cuando yo empecé a jugar y porque yo nada más enseñaba la defensa de ejército para defender no otros youtubers los demás usaban ataque y por eso yo era el contrario esto el tiempo era el enemigo porque decían que estaba mal puesta la defensa que la defensa no sirve pues pero carnal porque me dejé llevar y aquí está todo carna que es la clave me siento así raza porque yo usted lo usaba pues y dejó de usarla por algunos tíos que me dejé llevar pues me dejé llevar seguro gasto gemas para hacer la segunda prueba carna son muy fuertes los rivales uno de 450 millones y el otro 600 millones me siento feliz raza porque yo usaba estos talentos antes pues como ven le matamos menos rival pero te hieren menos puedes aguantar más puedes aguantar más pues me entiende puedes estampar más fácil no tienen tantas tropas encontré la nueva fórmula carnal fue encontrada carna la fórmula contra los monstruos no sé si dije haga modificaciones después si llega a ver este vídeo ojalá no lo mire carnal porque es capaz de decir vamos a quitamos la defensa a estas dos monstruos me atacó carnal dos monstruos carnal acuérdense que estuve haciendo vídeos yo me atacan con dos monstruos de que hacía el mierda web con talentos de ataque entonces espero que que agarre el rollo usted es también todo este vídeo fue grabado sí se dé cuenta que yo primero lo grabó me entiende ya no lo 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 doy mi voz pues entonces ya le explico toda la situación del vídeo aquí pues lo que iba a gastar para para curar no le va a curar si va a curar con talentos de entrenamiento pero ya que estaba tan contento carnal que habíamos encontrado la fórmula otra vez y siempre era lo anterior que yo siempre usaba aquí está la armadura que tiene 600 millones carnal y el otro tiene 600 millones con 450 millones carnalito armadura defensiva vial del terror mirada asesina manto mortal botas de nieve escudo de escarcia anillos de plaga todo lo que usábamos ante carnal el heraldo recuerdan todo eso que yo les enseñaba pero caí caí carnal caí con los pinces gaites de crucero talentos de ataque y todos se desmoronó carnal entonces como les digo hace 23 meses cuando dejé de usar los que aumentó el ataque de ejército carnal yo creo que ni aunque tuviera el 150 me diré de 200k web no me quema web recuerden que ya hemos dicho que dos millones entonces con esto con esto 1.7 millones sería la clave carnal 1.8 millones y si es más fuerte claro que la usa con estampanada de carnal ya viendo esto la usa con estampanada de carnalito yo volver a mi pasado carnal es y pues espero que usted vea este vídeo y cambie todos sus talentos cambie todos sus cosas para estos monstruos y ese estampador espero que todos los estampadores que me miran modifiquen todos sus talentos y vuelvan al pasado carnal si ustedes defendían con defensa de ejércitos porque estamos viendo que está muy cheta la defensa de ejércitos todo modifique la muralla tal puse defensivos como estaba la hibridación también ataque y defensa el cuervo rayos carnal y también el héroe del líder el cabrero letal que es defensa y salud aquí se da cuenta que modifique todo totalmente como lo hacía antes carnal cuando empecé los vídeos esos talentos que tengo ahorita es una excusa cuando yo empecé los vídeos entonces me decidí hace poco en este vídeo no sé si me podía atacar siempre me hago me quedo como banco pues no sé que me ataque para hacer pruebas para hacer vídeos me dejó atacar ahora no me fui carnal porque estaba y decía yo está la fórmula carnal que es el secreto no se comparte el vídeo para que se dé cuenta los demás con los demás compas que andan sufriendo por la actualización y para de esa también puse la defensa férrea carnal porque me fui defensa carnal ya dije me decidí defensa me entiende me decidí la pinche defensa de una vez todo completo con un monstruo y si el monstruo y está lo mejor es ahí está el secreto carrera esa la fórmula defensa me instalar madura mira están bien fuertes carnal no pudieron hacernos mucho daño como hacían con los talentos de ataque entonces todos mis compras 24 h ánimo compadres aquí está carnal modifiquen todo carnal todos los que me siguen ya lo si no me siguen pues no no sé carnalito entonces espero que le haya gustado el vídeo y tocar man encontrando la fórmula me tuve que decidir hacer esta prueba y resulta que salió muy bien porque encontramos realmente cómo defendernos contra esos monstruos y la verdad me siento un poco feliz carnal por hacerlo ya que esos 15 monstruos muchos los tenían asustados entonces todo está la defensa de ejército con la armadura defensiva héroes defensivos talentos defensivos con salud importante buena raza pero que le haya gustado el vídeo y les muestro otra vez les muestro otra vez cuáles son los talentos cuáles son los talentos para que no se le quede ninguna duda a ver aquí está aquí está son salas de defensa de escuadrón salud de escuadrón y salud escuadrón otra vez defensa de escuadrón pero que le gusta el vídeo deja tu lado y suscríbete y pues a esperar que se curan las tropas para hacer más pruebas adiós raza